El Tío Fausto El Tío Fausto Noche de Brujas con Los Locos Adams Protagonizada por John Astin Ted Cassidy Jackie Coogan Y la participación de Carlin Jones como Morticia Noche de Brujas con Los Locos Adams Noche de Brujas con Los Locos Adams Noche de Brujas con Los Locos Adams Es un placer Tumbas Tumbas Morticia, la hora de partir se acerca Hay que dejar la habitación Sí, tiene una aligancia silenciosa Como tú Como nosotros, Homero Largo siempre ha sido tan sentimental Toca nuestra canción Ah, querido Te compré un regalo de despedida Tizia Un paraguas Conoce mis gustos Pensé que el tiempo puede ponerse malo Y sabes lo desagradable que es la luz del sol Rezaré para que siga nublado Y algo de truenos y relámpagos ¿Recuerdas nuestra luna de miel? Qué lugar celestial El Valle de la Muerte Querido, tu regalo Oh, sí Mi regalo Buena ventilación ¿Cómo me queda? Todo te queda bien, Monje Monje, Tizia, francés Sabes lo que me causa La sangre se me vuelve vino hirviente Y algo más Beldejul Touréfel Algo Ya vuelvo No muy oportuno de dos Pero gracias igual Tizia Es el comité de la logia Que me recuerda que no llegue tarde ¿Estarás orgullosa de mí Cuando me nombren gran serpiente? Por supuesto, querido Homero Estoy orgullosa de lo que ya eres Una cierpe de primera clase Serpiente de primer grado Ven a ver Querido ¿No es hermoso? Los niños están jugando al escondite con el tío Lucas ¿Están todos escondidos? Allá voy No es justo El tío Fausto rechinó sus cadenas No es justo, no es justo Tío Lucas, calma Tío Fausto ¿Rechinaste tus cadenas? Al tío Fausto le gusta hacer bromas Pero esta vez el tío Fausto no intervendrá, ¿no es cierto? Ya ves Comienza la cuenta, tío Lucas Pero esta vez contaré en su ajili Vayan a esconderse Tu hermano manejó muy bien la situación Tisha, me preocupa ¿Pancho? No, no, Pancho Es un Adams Conoce el código de honor Lealtad, fidelidad Confío en él No confío en su sangre Hay un dicho, Tisha Desconfía del hermano que cortejó a tu esposa Creo que tú mismo inventaste ese dicho Claro, me gustaría las fuentes ¿Por qué? ¿Por qué lo invitaste? Porque es fecha de celebración, mi amor Decidimos invitar solo a la familia este año, ¿recuerdas? Un hermano tiene la cualidad de ser familia Estoy segura de que la sangre caliente de Pancho enfrío Te olvidas que es un Adams Confía en mí, Homero Lleva el equipaje del señor Adams abajo Sí, señora Largo tiene buenos brazos, querida Y buenas piernas ¿Es hora, Morticia? Arriba esas hojas Así Bien Arriba las alas, Carlos Nunca estuve lejos en la celebración de Noche de Brujas ¿Soy egoísta? No, mi querido Quisiste ser una serpiente toda tu vida Te esforzaste mucho Tienes razón Ser cierpe común fue menos trabajo Ya retornaré Oh, no Largo sacó otra vez su red para aterodáctilos Lo hace todas las noches de Brujas Hay gente que cree en Santa Claus Por lo menos los esterodáctilos son su única aberración Sí Pero ¿Cómo se le dice a alguien, querido, que estamos en el siglo XX Que los esterodáctilos son una especie en extinción? Odio abandonar estos tesoros Matilda, el osito de juguete de Pericles Y el recuerdo de las últimas palabras del primo Aira Que no se estropee el pescado Lucia Mis trenes No dejes que Pancho se acerque a mis trenes Promételo Lo prometo, mon cher Mon cher Francés Dí ya Dí algo más Bate de foie Cue de ser Chas de gol Elige entre esto O llegar a ser una gran serpiente Esto, esto ¿Quieres ser una cierpe de primera clase por siempre? Cierpe de primer grado Hala de murciélago Hala madre Mamá encontró una vieja receta para volar en escoba ¿Tiene la esperanza de volar esta noche de brujas? Será bueno que alguien de la familia despegue Volvo de araña No te tortures, Homero Ya dijiste adiós a los niños Un último vistazo Ah, mis sobrinitos Con sus juegos inocentes Díganme ¿Dónde está el tío Lucas? Lo enterramos, tío Pancho Ah, bien Muy bien ¿Dónde? Por algún lado Niños ¿Olvidaron el lema familiar? Nunca entierren a nadie sin su lápida Se está apoderando de todo Hasta del lema familiar Aquí está ¿No es profundo? Habla más fuerte, tío Lucas Cuéntanos una historia, tío Pancho Bien, niños Apúrate a salir de ahí, tío Lucas Voy a contar la leyenda del primo tímido Les cuenta la leyenda Y tiene puesto mi traje Comienzo, niños ¿Todos listos? Ah, bien Hace mucho tiempo No, no, no Te olvidaste de decir Había una vez Muy bien, tío Lucas Muy bien Había una vez Hace mucho tiempo Mucho, mucho tiempo En una galaxia Muy, muy lejana En una pequeña aldea Un niño pequeño Se llamaba Dígano Y él comenzó La leyenda del primo tímido El primo tímido Es el espíritu De la noche de brujas El espíritu Que pone una sonrisa En la calabaza Escondida Y la deja Como hermoso regalo A los pies Del espantapájaros De la noche de brujas Y llegó un día En que Dígano Quiso saber Si el primo tímido Era real Y entonces Este niño Le hizo una boca A la gran calabaza Y saben que ocurrió Habló Habló Si Y dijo Yo Soy el espíritu Del primo tímido Pertenezco A todo el mundo Nunca me verán Pero si los niños Se portan bien Los visitaré Cada noche de brujas Y si dejan Una calabaza En un lugar especial Yo le calaré la cara Y la dejaré Bajo el espantapájaro Y esa es la historia Del primo tímido Un momento Podrías decir El final de la historia Es verdad Tío Lucas Dilo tú Yo les diré adiós A mis sobrinos Cómo no Y vivieron felices Y comieron perdices Sí Morticia no me voy Yo debería contar Esa historia No Pancho Pancho nunca podrá Contarla tan bien Como tú Mi amor Oh es verdad Mira que olvidársela La había una vez En una galaxia Muy muy lejana Bien El autobús A tumba lápida Está por salir Si esperas un poco Te llevaré en mi escoba Es el único modo de volar Haré un vuelo de prueba Escoba Vuela Vuela Queremos volar Nos debes llevar Toma el autobús Gracias por intentarlo Adiós Partir es un dolor tan dulce ¿Crees que Shepi lo dijo? Invítalo a la fiesta Y pregúntale No podemos Tú misma dijiste Que este año Es solo para la familia Tisha Cada minuto lejos de ti Será una eternidad Cada segundo Un siglo Por tu equipaje Pensé que llevarías El auto fúnebre No, no Ese es para los niños Eres un buen padre Querido ¿Cuándo volverás De tu viaje? Mañana a las seis En punto Te escribiré Te extrañaría Gatito Adiós Adiós Querido hermano Adiós Adiós Cuidaré de todo Aquí Au revoir Mon mari Mon cher Nos es Es posible De tener el auto Car Car Mía Crees Es una morticia Contrólate Recuerda Nuestra sangre Soy un Adams Por favor Respeta el código Oui No 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 Largo Detén el auto Vamos Pancho Recuerda el código Sí, sí Sí El código Bien Un problema menos Ese arreglo que hiciste Con la logia Funcionó Con ese equipaje Estará fuera Semanas Sugerencia Si vuelve Le aplicaremos El procedimiento Sugerencia Aceptada La familia Adams Es rica Si todo va como lo planeamos Nos llevaremos Un millón O quizás más Quizás más Hay una complicación Que parece estar insinuándose Dímela cuando sea un hecho No me gustan las frases Como parece insinuarse Lo que digo es que Estos intentidos Que recibimos De la casa Adams Pueden ser códigos ¿Cómo explican Lo del escondite Y la sierpe De primera clase? De primer grado Son títulos De esa logia Y esa ridiculecia Del primo tímido Ajá Pasa algo En el dormitorio Del segundo piso Eso es todo Lo que podemos ver No pudimos poner Cámaras En todos lados Esta es una telefoto De la casa del frente Alguien corta rosas De los tallos Y tira las flores Y guarda los tallos Explicación Por favor Puede ser Código visual Gracias dedos Hola Cara mía ¿Recibiste mis rosas? Si Las espiras Son encantadoras Son de invernadero roto Debo decirte Mordicia Tumba lápida De Arizona Es nada sin ti Qué cosas adorables Dices Pero ahora querido Debes disculparme Debo ayudar a mamá Con el menú De la fiesta Es algo extraño Pero siento tu presencia Que me rodea Como un envoltorio Soy capaz de imaginarte Exactamente Como eres Es una facultad Maravillosa Querido No te preocupes Por la fiesta Pancho y yo Nos haremos cargo De todo Adiós Montmarie Montmarie Es francés Sabes lo que me causa Homero 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 ¿Vallo? No te preocupes Hermano Yo me encargo De todo Adiós Es tan dulce Cuando una mujer Se sabe deseada Por un hombre Que no podrá Obtenerla Carísima Tu madre Se encerró En el cuarto Su receta Para volar En escoba Explotó anoche Su doncella Me ayuda Pobre madre Tiene tantos deseos De cruzar volando Ante la luna Sobre Miami Será un gran momento Gracias Señora de dos Ahora Veamos el menú Ahora no Homero Más tarde Necesitaremos Una docena De huevos saltados Creo que hacerlos saltar Diez centímetros Será bastante Si los hace saltar Más Se caerán del plato Y la gente Los pisará ¿Verdad? Y es odioso Ir y gritará un huevo ¿Qué te parece Un budín de ojos De salamandra Para el postre? Enchanté A la gente Les encanta Que el budín Los mire Enchanté Es francés Ay Morticia Por favor Ya sabes Lo que me causa Recuerda el código Lo recuerdo Lo recuerdo Pero transformas Mi corazón en lava Qué interesante Las emociones De ambos hermanos Se disparan Con el francés No Recuerda que también Me disparo Con el ciego Y el sánscrito Y además El sujir Y el yidish Abuela Empapó Al pobre pancho Sí Le enfrié La lava Enfermedad Descifré la frase Budín de ojos De salamandra Significa O emplazamiento De armas O baldecito De playa Es hora De entrar A la casa Adams Yo no voy Yo no voy Démosle el trabajo A Mikey A él le gusta Mikey ¿Querrías entrar En la casa De los Adams? ¡Viene! ¡Vale, Mikey! ¡Vale, Mikey! Me acerco a la puerta De frente Voy por el sendero Si se me permite El comentario Esto es juego De niños ¿Usted llamó? Soy asesor De impuestos Del condado ¿Podría avisar Mi presencia A la señora Adams, señor? Espere aquí Donde estoy Parece algo más rara De lo pensado Hay una tortuga De dos cabezas Un oso Un pez En la pared Con una pierna Que le sale De la boca Diez cuatro De la boca De la boca No, 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 no. ¿Cómo está usted, señor? Entiendo que viene a asesorar. Sí, mi nombre es Gris. Gris, un bonito nombre. ¡Otra vez! ¡Alguien limpió el hollín de la chimenea! ¡Una hermosa colección de tres años perdida! Los días en que se podía encontrar un deshoyenador comprensivo pasaron. Este es el señor Gris, el asesor. Muéstrale la casa, por favor. Está dentro de ella. Muy bien. Sígueme. Gracias, señor Gris. Vaya. Si quiere unas costillas para el almuerzo, seguramente la abuela tendrá algún hueso de ballena para usted. ¿Hola? Oh, no, no, no. Este año es solo para la familia. ¡Oh, señora Dedos! Ya que estamos, agrega un poco de musgo de algas podridas a la salsa. ¡Y remueve! ¡Vamos! ¡Hay que remover más! ¡Vamos, joven! ¿Nunca había visto cómo se trabaja en una cocina? Estoy en la cocina. Tienen dos manos. Una para responder el teléfono y otra para remover la sopa. ¿Siempre le habla su maleta? ¡No! Algo de polvo. Usted me parece un joven muy extraño. ¡Bien! ¡Vamos! Aquí hacemos el lavado y tenemos algunos amigos. ¡Qué bien! ¡Un cementerio! Solo para la familia. Esto está bien húmedo. Perdóneme un momento. ¡Oh, estas culebras pinzas! Ya no las crían como antes, sin fuerza. Ni siquiera sirven para sostén de medias femeninas. ¿Entiende lo que digo? ¡Ah! Mi nieta la mayor, Merlina la mayor, volvió a casa. ¡Ja, ja! Pasé con tranquilidad. Bienvenida a casa. Gracias, Largo. Estás muy guapo. Gracias, dedos. Merlina, querida niña. Madre. Nuestro corazón no traicionó tu recuerdo, aunque la ausencia parezca aminorar la llama. Hola, Merlina menor. Hola, Pericles menor. Hola, Merlina mayor. Hola, Merlina. Ese vestido es muy corto. Oh, regresa desde la Academia de Música. Nuestro corazón no traicionó tu recuerdo, aunque la ausencia parezca aminorar la llama. Madre dijo eso. Dos mentes y un solo corazón. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Vengo a disculparme con ustedes. Casi me doy por vencida con la receta para volar en escoba. Me equivoqué. Olvidé el viejo lema familiar. No darse por muerta. Gracias. Bien, volveré a intentarlo. Toca algo para nosotros, niña. Toca algo alegre. Algo como una marcha fúnebre. Bien, o si no, algo grave y opaco. Oh, el pícolo. El favorito de tu padre. Nunca sale sin uno. ¿Puedes dármela a largo? Ahora tocaré para ustedes el bestiario mordiente de Juan Sebastián Svirdolhorn. Es lo que se llama una melodía punzante. Hasta los animales se conmueven. Es una verdadera artista. No hay nada más. No hay nada más. Adelante Operación Maleta. Cambio. ¡Adelante Operación Maleta! ¡Cambio! Hace veinte minutos que no hay noticias. ¿Cómo te quedas en disfraz? ¿La computadora inventó esto? Esos rulos están mal. Deberían haber sido más ajustados. Trata de comunicarte con Mike. Iremos esta noche y todavía no localizó la caja fuerte. Me pondré mi disfraz. Bien, la pastorcita cambió y fuera. ¿Te das cuenta de que cuando me muevo el viento me sube por la falda? ¡Usa esa transmisora ahora! Operación maleta adelante. Operación maleta... ¡Hola! Comenzaremos cuando pueda encontrar mi muela de juicio. No puedo verla desde aquí. ¡Ah, Lois! ¿Cómo puede ese hombre hablar si lo aprietas? ¿Sabe? Tengo un terrible dolor de cabeza. Necesito sacar esa muela. Tenga esto, por favor. ¿Quiere? Señálela, por favor. Ah, cuando la saque, estaré bien. ¿Quieres sacarse una? No, 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 gracias. Estoy ocupado. Estoy buscando algo. Digo, inspeccionando la casa. Estoy ocupado. Sí, sí. Ah, ¿le gustaría ver la sala de juegos? Sí. Venga, conmigo. La sala de juegos. No, fuera. ¡Ay, ay, ay! ¡Fuera, suéltalo! ¡Fuera, suéltalo! Venga, pase. Es por aquí. ¿La sala de juegos? Sí, la sala de juegos. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? El rugido. Ay, sale el menino. Ah, rugido del gatito. Venga. ¡Pase! ¿Te gusta usted? ¿Sala de juegos? Sí, ¿quiere probar algún juego? ¿Por qué no cabalga el potro de tormento? ¿El potro? Ay, por favor. No, no, no. Ya lo vi todo. En la habitación. Sí, volvamos arriba, por favor. ¿Cómo quieres ir arriba? Sí, sí, sí. Tomen el atajo. El atajo, sí, claro. Ya, 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 ya. Un momento. No le pise la cola al menino. ¿Cómo voy a pisarle la cola al gato? Me pisó la cola al menino. El pequeño gatito. Es grande como una casa el gatito. Es un león el gatito. ¡Un socorro! ¡Ay, mi cabeza! ¡Me duele la cabeza! ¡Me duele la cabeza! La silla no me entra bien. Unos voltios me curarán. ¡Ay, quiero salir de aquí! ¡Déjenme solo, solo! ¡Ah! Aquí viene gente de lo más rara. Doctora Adams. ¿Largo? Doctora Adams. Oh, Pericles Mayor volvió a casa. Mi sobrino, el doctor. Pericles, mi hijo querido, bienvenido de la Escuela de Medicina de Nairobi. Ni el Dr. Hitler tuvo mejor aspecto. Un goa. Un goa. Un goa. Oh, señor Gris, me temo que olvide su presencia. ¿Se siente bien? No, no, no. Si no se siente bien, doctora, podrá revisarlo. Gracias. Aquí, a cuestionario. Revisar la cola al menino. Realmente no sé qué sucedió o se impresionó. ¡Uh, uhhh! ¡No! ¡¡Go, go, go voy! ¡Uhhh! ¡Uh, uų! ¡Uh, uuuh! ¡Go, go, go, go! ¡Go, go, go! ¡Go, go, go, go! ¡Go, go, go, go! ¿De qué es? ¿De qué es irony ha sentido ser la cura de bus? Gracias, doctora. ¡Me sabéis de ser atendido hasta hoy! ¡Gracias! ¡Adiós, adiós, adiós! El mundo está lleno de gente extraña. Te felicito, querido Pericles. Has logrado una cura milagrosa. Gracias, madre. Se lo debo la enseñanza del doctor Magumbo. El querido doctor Magumbo. Hace años que ni tu padre ni yo lo vemos. ¿Cómo está? Bien, mira. Ah, un retrato perfecto. Y que corté Ceres al llevar su imagen. ¿No te comunicaste todavía? ¿Dónde está la caja fuerte? Yo entré. Gran Campana. Pisé la cola del gatito. Gatito. Habla con las tumbas. Una planta que estrangula. Y un calvo muy raro que parece loco. Y cura la espalda con el potro. Y una mano del hombre. ¿Dónde está la caja? ¿Qué? ¿Qué? Una mujer. Una mano para el teléfono. Otra para la sopa. Abandono. Revuelve. Revuelve. Remueve. Abandono. Me voy. Mamá. Mamá. Voy para casa. Me voy. Dejo. Creo que lo mejor es esto. El gatito. Ay, 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 ay. ¡Vuelve acá! Déjalo. En ese estado no sirve para nada. Ahora, yo quiero que tú hagas... Y esperen ver a la muchacha que toca música. Pero no es música. Ya verán. Esa es buena. Esperen, esperen. Ven, quiero mostrarte algo. Me pregunto, ¿qué pudo poner a nuestro amigo en ese estado terrible? ¡Ah, olvídalo! Mira esto. ¡Muéstrale! ¿Me hablas a mí? Eh, por favor. Dejo el proyecto. ¡Adiós! ¡Cobarde! Bien, pensándolo bien. Creo que esta protección servirá. Ahora te mostraré lo que hará que el plan resulte. Mira. Mon cher, mon mari. Francés, oh, francés. Quería di algo más. Suficiente. Resálvese para la fiesta. ¿Y bien? Muy bien. Máscaras. Muy, muy bien. ¿Cómo le debe gustar a tu rostro estar cerca de tu garganta? ¿Viste los disfraces de tus hijos? Anochecerá en una hora. Y mira lo que se ha puesto. Morticia, no los miremos fijos. Sí, son distintos, niños queridos. Diviértanse la fiesta, así pueden. Nunca vi a Marlina tan fea. Acuérdate de llevar antifaz, querida. Pero este es el peor. Ya es repulsivo. ¿Y tú eres un médico? Oh, lo siento, hijo. Bien, bien. No se ensucien en la fiesta. Bien, es el mundo de hoy. ¿Sabes, Pericles Mayor? Me confesó hoy que había ido a la playa, al sol. Y dijo que iba a tostarse. Es la moda en la escuela. ¿Escuela? No hay disciplina hoy en día. Y no les dije lo de Marlina. Quiere... una Kawasaki. Por eso no te preocupes. La familia no ve con malos ojos las parejas mixtas. Es una motocicleta. ¿Tenías un pastel en el horno, abuela? ¡Es esa mujer otra vez! ¡Es mi cocina! ¡No es un aeropuerto! ¿Madre? Debes admitir que estoy ganando altitud. Sabía que lo harías. Mira quién regresa. Ojos saltones, no debería haber vuelto Ahora usaremos el plan B ¡Plan B! ¡He regresado! ¡He regresado! ¿Dónde están todos? Sí, Largo, es un disfraz hermoso, pero ¿dónde están todos? Tío, cosas con ese sombrero nadie te reconocerá, pero... ¿Y la familia? ¿Armando el espantapájaro sin mí? Les mostraré, lo verán ¿Hora de dormir, pequeños murciélagos? ¡Ah! Creo que el espantapájaro necesita más telarañas en el brazo izquierdo ¿Trae tu araña, Berlina Menor? Sí, madre ¿Trae tu araña? ¿Trae tu araña? Muy bien, ahora sí ¿Sabes, Borticia? No hay nada como una familia alrededor del espantapájaros de noche de brujas Sí, y si el primo tímido viene este año, habrá regalos y villancicos de noche de brujas Atención a todos Creo que la más joven debe ponerle la cabeza al espantapájaros Y esa eres tú, Merlina ¡Arriba! Suelta a esa niña Un hombre va a hacerse serpiente y al volver encuentra que su hermano le usurpó el lugar Su hermano, levanta en brazos a la hija para ponerle la cabeza al espantapájaros Bien, pero... Tú no estabas, viejo Es verdad, Montmarie Montmarie, francés, morticia Expulsado Reemplazado Pancho, realmente, no quiero criticarte, pero temo que tu código de honor está fallando ¡Oh! Homero Homero ¿Dónde está? 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 Eso puedes decirlo tú, eres soltero, pero Morticia es amor de mi vida ¡Ah! ¡Perdón! Y decirme tonto no es solución ¡Ah! Tienes razón Es el viejo síndrome de rechazo El primo tímido no me respetará si no lo supero Sí, no me respetará Tienes razón Hablaré con los niños sobre la noche de brujas ¡Sí! ¡Gracias, tío Cosa! Eres... Eres... ¿Qué es lo que eres? ¡Ah! ¡Qué placer! ¡Oh! ¡Sí, claro! Un verdadero hombre, sí, claro ¡Oh! ¡Hola, familia! Mi amor ¡Hola, papá! ¡Ah! ¡Arriba, Merlina Menor! ¡Oh! Me encanta cuando demuestras tener cabeza ¡Bien! El espantapájaros hace lo mismo ¡Oh! 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 ¡Hola, querida hermana! ¿Dónde están los hombres? ¡Pancho está arriba! ¡No digas más! Bien Iré con los otros Ustedes dos entren por la cocina Recuerden que son iguales a los anfitriones Así que actúen igual ¡Vamos! ¡Vamos! John, Quincy, Adams y familia Deben ser los parientes de Boston ¡Bienvenidos! ¡Nuestra casa es suya! Así será ¡Hey! ¡Prueba esto, Morticia! ¡Pruébalo! ¡Es la cubierta del pastel de salamandra! ¿Se nota la creosota? Es perfecto ¿Estás segura? La receta dice que debe ser suficiente para contrar un canario Es perfecto ¿Estás segura? La receta dice que debe ser suficiente para contrar un canario Es perfecto Sosa, necesita más criosota, abuela. Odio criticar, querida, pero no atonta a nadie. Decídete, muchacha. Primero dices que está perfecta, y luego dices que estás sosa. Qué carácter, abuela, qué carácter. Es una música hermosa. El primo fangoso toca también el banjo. Sí, mira a Merlino Mayor. Qué talento. Fantástico. Me dio ganas de participar. Largo, muchachos. ¿Por qué no bailas? Sí. Elige una dama agradable. La noche de brujas es una fiesta romántica y democrática. Te irá mejor sin la capucha. Que la dama vea tu apuesto rostro. Lo encontré, lo encontré, estaba escondido. No estaba escondido, meditaba. En el armario. Suena razonable. Bailemos. Muy bien. Es un nuevo paso. ¿Bailamos, querida? Es el momento. Nos hemos mezclado. ¿Bailamos? ¿Esto es bailar? Oye, lo primero que debes hacer... Bailar. No. Es decir, no, gracias. Pero no es no. Quiero que se encarguen de esos dos. Que no molesten, por lo menos, durante una hora. ¡Vayan! Quiero que se encarguen de esos dos. No. Esta gente de Boston le da vida a la fiesta. ¿Por qué no bailas con Morticia? ¿Por qué no bailas con Homero? Se te salen los ojos por Morticia. Y a ti se te salen por Homero. Ven a bailar con ella. Lo haré. Y yo. Mira. Es mejor que nos separemos. Tú te encargas del segundo piso y tú de este. Y yo de abajo. La caja fuerte puede estar en cualquier parte. Morticia. Baila conmigo. Vamos Homero conmigo. Espere, tontos. Vuelvan. Tontos. Todo el plan está retrasado. ¿Debemos librarnos? ¿Es así el juego? La familia de Boston es innovadora, ¿verdad? Y nada desagradable. Antes pescábamos manzanas, pero este juego es más lindo. Nos hace sentir más juntos. ¿Las reglas permitirán que nos escapemos? ¿Debo ayudar a servir los órdenes? ¿Es francés? O di algo más. Debo soltarme. Bueno, jugaremos con el piccolo como antes. Todavía tengo licencia de telegrafista. Todos al dormitorio. Todos al dormitorio. Todos al UMMac. Flowers. T****** Todos al lugar de las poeiras. дыba. Solo por chacun del día. Todos objetos. Todos al Ya estamos muy retrasados. ¿Pudieron liberarse de ellos? Ya no molestarán. ¡Eh, arrame, te mostro! Nos encantó su juego. Pero disculpen, debo ayudar con los ogros. El menú. Teo Cusa, ¿ella habla francés? ¿Estás seguro? Ah, tenemos un juego en esta parte del país. Se llama hunda basura. Pero hay que jugarlo en una ciénaga. ¿Una ciénaga? O en fango podrido, si prefiere. Es cuestión de gustos. Hasta luego. Atrápalo. Y esta vez no quiero excusos. ¿Y la mujer? Estará ocupada en la cocina. Y recuerden que necesito toda una hora. ¡Vamos! Hola, Degos. ¿Novedades? Oh, bien. Tenme al tanto. Ah, olvidaba. Lindo disfraz. ¿Te diviertes en la fiesta? Ah, otra vez. ¿Por qué no jugamos con nuestras reglas? Pueden taparme los ojos si quieren. Ah, bueno. Vamos. Rápido. 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 Quiero que vayas al dormitorio. Todos están distraídos. La verdadera morticia está en la cocina. Y me ocupé de que Adams no moleste por ahora. Ah, vete ahora. Vete ahora. Veo que tienen seguridad en sí mismos. Me gusta que haya gente así en la familia. Lindo, pero impide hacer flexiones. Ahora es mi turno. Vengan a la sala de juegos. ¿Qué hicieron? ¡Verdad! ¡Verdad! Oh, señora Adams. Sírvase ordebre. Estos se arrastran. Estos saltan. Estos no se mueven. No, muy amable. Estoy segura de que usted tiene la destreza de la familia para capturar huevos saltados al primer salto. ¿Listo? Oh, falló. Tenga cuidado en guisar, señora Adams. Odio oír gritar a un huevo. ¡Verdad! 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 Me gustó el juego. Debemos hacerlo otra vez. Cuando dije otra vez, no pensé que fuera tan pronto. Se acerca la hora del hechizo y hay que mandar a los niños a la cama antes de que venga el primo tímido. Y hay que cortar el cocodrilo. Este juego es complicado. No me gusta hacerlo, pero debo trampear un poco. ¿Dedos? Disculpa que te saque de la fiesta. Gracias, amigo. El pícolo, por favor. Vengan al dormitorio. ¿Dónde está tu compañera? Arriba. Bien. Ella no se estorba. Ocúpate. Baile. Dice que quitaran Adams el camino otra vez. Ahora podremos revisar todo. Ahora, muévete. Vamos. ¡Eh, eh! Allí está usted. Basta de juegos, señor Adams. Debo tener a mis huéspedes. Ah, creo que han llegado buenas noticias. Disculpe. Gracias, hermanos. No me nombraron gran serpiente, dedos. Ni siquiera culebras de primer grado. Me redujeron a gusalo. De segunda clase. Y si acostaron los niños, esa máscara te queda muy bien, Homero. ¿Aprendiste nuevos pasos en tumba lápida, Arizona, mon cher? Es francés. Homero. Justicia. No podía esperar para continuar bailando. Estabas tan agradable, frutuosa y cálida. ¿Yo? ¿Cuándo, mon frère? Es francés. Pancho, si rompes el código de honor, me enojaré mucho contigo. Soy un gusano de segunda clase. Un extraño besa a mi esposa. Mi hermano besa a mi esposa. Vistiendo mi traje. Fumando mis cigarros. ¿Ser o no ser? No ser. Esa es la respuesta. Pobre Homero. ¡Qué golpe! Sus nervios estarán deshechos. Oh, ven conmigo. Sé exactamente lo que necesitas. ¿No te sientes mejor? No, sáqueme de aquí. ¿No te gustaría medir un metro ochenta y dos? Amorticia sí le encantaría. ¡Eh! Se equivocó de persona. Soy un visitante. Sáqueme la tifaz. A un impostor. Perdone, pero nunca pasó esto. Es el primer error que cometo con el potro de tormento. Si lo alargué mucho, puedo achicarlo. Y si sus pantalones no le sirven, le compraré un nuevo par. Sí, sí. O haré alargar las perneras. Sí. Sí. Oh, oh, oh. Morticia, estaba buscándote. Quería disculparme por casi romper el código de honor al bailar. Oh, Monfrère. Monfrère. ¿Te enojarás conmigo? Me no. Me no. Oh. Me disculpas, hermano. Mi sangre doblegó el código. Es usted de una basura, señor. Y debería machacarlo. Pero soy un gusano. No, no. No tengo honor ni con mi esposa. ¿Estás deprimido, Monchère, Monmarie? Monchère, Monmarie. Ahora romperé el código. Será un duelo a pistola. Señor. ¿Has terminado ya? Ah, yo, 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 yo estoy turbado. Me degradaron, agusaron la logia. Además, sabía que no eras tú. No es el mismo gusto. Siento que no seas gran serpiente, Monchère. Monchère, es francés. Saca tus labios ardientes de mi esposa. Mi sangre arde como lava. ¿Como lava? ¡Ay, mi esposa! Te mandaré una carta con mis disculpas. ¿Cuándo esto termine, hermano? Así es que puedes escribir. Cuando una fascina, fascina. Alcánzame la salsa de sal a madres, señora Dedos. Se fue a la fiesta, abuela. Ya no queda buen servicio en estos días. ¿Volarás a la hora del hechizo, madre? Como un 747. Pero no hagas mucho ruido. Los vecinos se quedan. Ven conmigo, hermosa. ¿Es hermosa? Tú no eres mi tipo. ¿A dónde vamos? Torre. ¿Torre? No, 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 espera. No puedo ir. No me gustan las alturas. ¡Ayuda! No, por favor, deténlo. ¿Cómo? Me lleva a la torre. No sé tú, pero yo me voy. Yo también. ¡Vuelvan aquí! ¡Vuelvan aquí! ¡Haré que no consigan otro empleo! No quiere algo, debe hacerlo uno mismo. Ya, ya casi está. Espera, espera un minuto. Ya vuelvo. Ya estoy aquí. ¡Oh, qué emoción! Espera, espera. Que lleguemos a la plataforma de lanzamiento. Espera, 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 ya, ya vamos, ya vamos. Contrólate un poco. Está bien, ya estamos. Cuenta regresiva. Tres, dos, uno, ¡contacto! ¡Oh, mira! Si me dejas ir, te compraré un pterodáctilo. No espantes, pterodáctilo. ¡Oh, mira! ¡Oh! ¡Oh, mira! ¡Oh! ¡Oh, mi cabre! ¡Mi cabre! ¡Mi cabre! ¡Déjame, su madre! ¡Mi cabre! ¡Mi cabre! ¡Déjame, ese muchacho! ¡Basta! ¿Cuántas veces te he dicho que no juegues con las visitas? ¡Déjalo! No sabes, señor. Yo sé lo que necesita. Necesita relajarse. ¡Oh, déjame ir! Le quitaron las tensiones. No necesita. ¡Me entrego! ¡Y confieso todas las maldades que he hecho y que planeaba hacer! ¡Eso es! ¡No me lo diga a mí! ¡Debo pedir eso al primo tímido! ¡El primo, el primo! ¡Sí, yo no me muevo! ¡El primo tímido es quien está manejando el potro! ¿El primo tímido? ¡Sí, ábrele a él! ¡Seas quien seas, me entrego! ¡Confieso que no soy un Adams! ¡Soy un ladrón! ¡Un gran ladrón! ¡Un ladrón! ¡No! ¡Oh, qué es eso! ¡Tirodáctilo! ¿Por qué no? ¡Oh, qué bien! ¡Se fue por el atajo! ¡Oh, señor! ¡No le pisé la cola al menino! ¡No! ¡No le pisé la cola al menino! Extraño, muy extraño. ¡Tirodáctilo! ¡Ah, muy bien, muchacho! Muchas gracias. Gracias. La próxima vez llevaré mi propio paracaídas. Lo siento, pero los vecinos se quejan por el ruido. Pero hoy es fiesta, y una fiesta muy especial para la familia Adams. Todos los que están son parientes. No, no, estás equivocada, Morticia. Estos dos no lo son. Bien. Huesos Lafferty. ¿Con Luis el recio? Un momento, oficial. Pertenecen a la familia. No, no, no. Lo dijimos, pero no somos. No somos un león. Un león en el sótano. Y una señora que volaba por la ventana. No, no era una señora, era un pterodáctilo. Por favor, policía, llévenos. Por favor, llévenos. Sí, llévenos de aquí. Por favor. Llévenos, por favor. ¿Saben? Tenía la impresión de que no eran parientes. No pronunciaban como gente de Boston. La hora del hechizo. Es el momento de despertar a los niños y... Yo me encargo. Un momento. Eso es cruzar el padre y... Pero, ¿por qué no vas a ver si el primo tímido ya caló la calabaza? Sí. Sí, sí. Sí. El primo tímido. Buenas noches, su desgracia. Que lo pases bien. Morticia, está aquí. El primo tímido está aquí. Sí, siento los escalofríos maravillosos. Y está calando la calabaza. Deben despertar a los niños. Sí, vamos. Sabes, cara mía. Un padre tiene una sensación especial en una noche como esta. Recuerda su primera noche de brujos. Pancho está allí. ¿Y con mis hijos? Debes recordar que no tiene hijos propios. Ni esposa propia. ¿Qué están diciendo? Niños, llegó la hora del hechizo. ¿Cómo se atreve? No tiene derecho. Pero espera. Déjenme decirles algo. Esta noche es igual a cuando su padre y yo éramos niños. Yo era pequeño y tonto. Y él era mayor y muy bueno conmigo. No lo olvidaré. Es un gran hombre su padre. Tal como te lo dije, cara mía, mi hermano es una persona excepcional. Pancho, haz que los niños se visten y tráelos a la torre. Este es el espíritu de la noche de brujas. Vamos. Vamos. Todos cantaremos al primo tímido en esta ocasión de alegría. No. 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 ¡Gracias! Frankenstein's monster is having a ball Scaring the goblins right off of the wall Bogeymen, rats, and our favorite dance And children are king and queen They wish you a merry Shhh Creepy Halloween Pinky! Solo el primo tímido teje una tela araña, sí Adiós Adiós a todos Les deseo una hermosa y escalofriante noche de pulgas Adiós Te congela la sangre, ¿no? Qué bella sensación Bien, Pericles Mayor, enciende las luces ¡Oh! ¡Oh, mira! ¡Una gata viva! Muy bien, querida Un día perfecto, un matrimonio perfecto Asombroso, con tantos divorcios Sí, los novios deberían divorciarse primero Y si eso no anda bien, entonces casarlos Querido, eres tan inteligente Tizia, ¿eso es francés? Sí, lo sé Tizia Homero Tizia ¿Esta noche? Sí Esta noche le pertenece al primo tímido y a los niños ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¡ Es verdad? ¡No me lo conozco! ¡No me lo conozco a admirar para dar más cara! ¡No me lo conozco a irme a parar! ¡No me lo conozco a irme a parar! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video